Un 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 Ven chicos Ven gente hermosa, nada mas y nada menos, ok Techizor con Reiniens Como que no, ayayay Pura basura Me toca H.C.M.I.T What? Hola, que tal, gracias por tu donación Mi estimado Junior Capellán Que tal, como eres tan bello Pues, mi mamá Amigo Mi mamá me hizo bien guapo y bien hermoso Verdad, chicos Consulta, consulta rápido, ok Muchachos, el centauro Es buen su por 5, porque tengo un centauro Su por 5 Y le juro que me preocupo un poco ¿Qué pasó? Elisa Berry, ¿cómo estás? Vamos Oje, vamos Oje Hola Jasmer En YouTube y amarillo Hay un video de tu S estrella Puta ch... Chévere, hermano Tu mamá es hermosa Sí, mi mamá es bien guapa Ah, la me sacó Templar ¿Qué? Ah, su mare Ah, chumare Ok, gente Let's go Dejar de chulear Chulear celulares Es como heración Papi, a mí nunca me han robado nada ¿Qué es esto? Templar Bueno, gente Tenemos una partida muy complicada por delante Por lo que me doy cuenta Nice Chicos, ¿por qué? Gentita hermosa ¿Por qué mi causita tiene Tiene segundo a nivel 1, ah? Gente hermosa Guapa, bella Gente que huele a limón Gente, ¿por qué mi causa tiene Segunda a nivel 1 Y no primera? New meta, gente Se viene la new meta, gentita A mi gordito con ojo loco Solo los que vieron la foto Lo entenderán F Llorando fuerte Llorando fuerte What the fuck, man ¿De qué estás hablando, manín? ¿De qué hablo, manín? Gente, no le agiteo nada, miren Gente, no le agiteo nada Porque no tengo suicidio Gasté suicidio ¿Cómo se llama para...? No, no me llevé nada Gente, lastimosamente Gastar suicidio Para matar Es raro Feo Fea idea, gente Muy mala idea Gastar suicidio Para que yo no me lleve Firme o de bien malo Lastimosamente No le agiteo nada, gente Miren Tengo solo dos creeps Si hubiese tenido suicidio De repente tenía Tres o cuatro Pero mal Mal comienzo, ah? Bueno Al menos el Fennig mató, ¿no? Voy a esperar Que el Fennig haga algo, pues Y para matar a Temper Daño físico de ley Partida larga Y de daño físico No hay de otra Que cargue suicidio Y fermeo de nuevo Ya te ganó Sí, ya me ganó Porque no tengo suicidio Gente, lastimosamente Le subí para Lastimosamente Lo subí para bajarle vida Al otro pata No me gusta hacer eso, ¿no? Petorales de embarazada A ella gordo No tengo Pero por qué Gente, no consulta Por qué siete tetas No entiendo Por qué Guys, relax, please Ok, relax, please Relax, relax, manito Relax, relax, ok Ok, please Ya Buenas noches Mucho obrigado Y buen jogo, men Buen jogo, ya Ay Ay Ay, no Pum Viola a su héroe, ¿no? Viola a su héroe, men Awesome Ay, Dios mío Gente, no sé por qué No va ni Templar ¿Cómo está mi Slar? 01 ¿Cómo estoy yo? 01 Sentado 01 Chicos, toda punta Gente, toda punta Gente, toda punta Que nos van a abusar En verdad Toda punta A que nos van a abusar Nos van a abusar De manera muy brutal Gente, hay que ser recontra Acá Ve, ve, ve Gente, hay que ser recontra Bandido para hacer eso Oh, man Guay What the fuck, men Chicos Chicos, ¿han visto lo que acaba de pasar? Gente, ¿acaban de ver lo que acaba de pasar? A su mar Y me causan Gente, ¿vieron lo que pasó? Dios mío El ruby se mató El ruby se mató ¿Cómo se llama? Se mató al fénix con la suicidada Pipipi Re Contra mega pipipi Gente, ya con esa suicidada Gente, nos estamos recuperando De manera muy buena Oli, boli ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Guapo, un saludo Buenas noches, Claudia ¿Cómo está mi muera? Ahora más hermosa ¿Cómo está la muera? Ahora más hermosa del mundo ¿Cómo estás, Claudita? ¿Qué tal? Buenas noches Goto, ah Gente, damos que nos recuperamos bien Nos estamos recuperando de manera muy gozo, ah De manera muy gozo y muy bonita Como debe ser Con todos menos miedo ¡Eh, bicha! ¡Eh, bicha! ¿Dónde? ¡No! ¡Esa lápaginibus! ¡No! ¡Bum! Gendita Ese pata tiene una gema De una buena vez Chicos, en verdad Radiance o vamos por Agani No lo sé No, no barro No barro, no barro, no barro No, no Toma ¿Vas o no? Vamos, bol Vamos a brigar así, bol Con... Con tech Vamos a brigar así, bol Vamos a brigar así Vamos a brigar, bol Vamos a brigar Vamos a brigar Vamos a brigar 3 3 4 4 4 5 6 6 6 7 7 7 Ok, creo que Creo que se van a morir todos Ese Roshan murió muy rápido, gente Ese Roshan murió más rápido De lo que yo había pensado Pero Pero creo que está bien, gente Ese Roshan murió más rápido De lo que yo había imaginado Pero está bien, creo yo Ya casi tengo Radiance Una vez saque mi Radiance Voy a poder pelear No, no, no Una vez tenga mi Radiance Todo el día nada más Y hola ¿Qué tal, Rono? ¿Cómo estás? ¿Por qué no me notifican? Porque estoy banido, amigo Gente, cualquier consulta O cualquier duda O cualquier duda Cómo se llama Cualquier duda o cualquier consulta Que tengan porque no llega al directo Es porque estoy con ShadowBank, gente Como estoy con ShadowBank Es lo normal, ¿no? No entiendo cómo A ver ¿Cómo una Templar Lastpick Puede teclear? Qué gozo eres, hermano Siéntete orgulloso Muteado Gracias ¡Listo! Z, 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 gente Z, Z, Z Chicos Carreazo todavía no Al menos estoy como se llama Uy, abandonó el EF Steader ¡Uy, abandonó! ¡Uy, abandonó! ¡Asumareon! Incoming, 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 incoming Bueno, al menos yo estoy Al menos yo estamos que nos armamos, ¿no, chicos? A nada A nada, peces, a nalgas A nada, pej, gente Poquito a poco estamos que nos armamos ya Completo nivel 25 Y puedo matar a alguien Nivel 25 Daño físico A matar Debo sacarme algo Con lo cual me pueda quitar La Marraltrea Un 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 ¿Ven, chicos? Ven, gente hermosa Nada más y nada menos, ¿ok? Te hechizor con Reignals ¿Cómo que no? Ay, ay, ay A ella nomás te voy a decir, loco A ella nomás te voy a decir, ¿ah? Gente, Gemma le era todo Leía le era todo, ¿eh? Asumareon Si la Temper no tiene Refraction No me puede hacer nada Temper sin Refraction No me puede hacer nada Maldita sea Temper Last Pick Sin honor, sin honor Sin orgullo Metro Hammer Temper Last Pick No tiene honor No tiene orgullo Tú cobarde Tengo Ulti ya La Gema Sí, sí vi la Gema Sí vi la Gema Pero de ahí la recojo Gente, sí vi la Gema Solo que no la quiero recoger todavía Por acá hay una Gema No, solo que ¿Para qué la voy a recoger? A ver Un Uy, no Uy, no Creo que se robaron la Gema ¿No? Gente, creo que se acaban de robar mi Gema What the fuck? Supuestamente me compré Reignan Para quitarle Refraction a la Temper, gente Pero Como que Como que no me sirvió mucho Porque Temper tiene BKB Pero Nada más por eso, ¿no? No hay como que ninguna explicación lógica de Rami jugada Simplemente fue joda Fue pura molestia Fue puro chongo Nada más Tango, gracias ¿Qué tal, mi Rami? No lo sé, no lo sé, no lo sé Fue pura molestia Fue pura molestia Fue pura molestia Fue pura molestia Mi humildad Vigi, guys Vigi Mucho gusto Mucho obrigado Buenas noches Buenas noches, hermanos Ganamos Hola, ¿qué tal, Franco? ¿Cómo está, Franco? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mamani? ¿Qué tal? ¿No era mejor Manta? Eh... Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez sí ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre!